¡Suscríbete! ¿Cuándo, señor director, hijo? Dígame cuándo, hijo ¿Qué hay, hijo? ¡Hijos, hijos, sigues, hijo! De los que estén allá afuera, hijo Estamos aquí de nuevo, hijo El titillo y el venido, hijo El tiro a venir, hijo Y algo que no hemos dicho, hijo ¿Qué, hijo? La pared verde de atrás, hijo ¿Por qué, hijo? Usted hace lo que quiere, hijo ¿Dónde quisiera estar ahorita, hijo? En la playa, hijo Y mira nomás ¿Qué pasó, hijo? Que bonita se siente la brisa, hijo Estamos jugando, hijo Ahora, hijo Vamos a algo más calientito ¡Vámonos a Ecuador, hijo! ¡Con los changuitos, hijo! ¡Qué bonito, changuitos, hijo! ¡Mira ahí! Hasta se parece al titillo Se parece a un changuillo ¿Qué es? Ah, perdón, hijo Vámonos al video, hijo Este videito, hijo ¿De qué es, hijo? De cuando llegamos a los makers, hijo Un poquito, hijo Un pedacito, hijo De la emoción, hijo De la alegría, hijo De caminar aquí por los necos estudios, hijo Vean, hijo Vean, hijo Que lo vean, hijo Un poquito, hijo Corte, hijo ¿Qué le dije, hijo? ¿Qué le dije, hijo? Después de las cartillas, hijo Viene Hollywood, hijo Lo logramos, hijo Lo logramos, hijo Hay palmerías, hijo Quiere decir que hay playita, hijo ¡Vamos a la palmera, hijo! ¡Vamos a la palmera, hijo! ¡Calmado, hijo! ¡No se me emocione, hijo! ¡Cállese, cállese, hijo! ¿Vamos a entrar aquí a México? ¿Tú crees que hay café en la palmera de arriba, hijo? ¡Cállese, hijo! ¡Cállese, hijo! ¿Qué le parece, hijo? ¡Me gusta mucho el internet, hijo! ¡Esto es Hollywood, hijo! ¡En Hollywood, hijo! Benito, Benito ¡Bienvenidos a Maker! ¡Un placer, hijo! ¡Maker Studios aquí en Hollywood! ¡En Hollywood, hijo! Esta es su casa artística Aquí hay unos papelitos que tiene que firmar Cuando tenga tiempo de leerlos Pero primero fírmalos ¡Véngase! Aquí dice que están filmando, hijo ¿Qué es eso, hijo? Están filmando, hijo Cuando se graba, hijo ¡Mino más, hijo! ¿Qué es eso, hijo? Están grabando ¿Qué me hace que es un artista, hijo, hijo? ¡Sí! Un artista, hijo, hijo Yo estoy seguro, hijo Que lo he visto en películas, hijo ¡Ya somos famosísos, hijo! De las películas que siempre escondes, hijo ¿Cuáles escondes, hijo? Las que no quieres que vea a María ¡Se cae, hijo! ¡Es que habla de María, hijo! ¡Cuántas veces le he dicho que enfrente de la cama no habla de María, hijo! ¡Y enfrente de una estrella, hijo! ¡Qué bonito video, hijo! ¿Le gustó, hijo? ¡Sí, hijo! ¡Fue bonito video, hijo! En el Maker Studios, hijo Se te veía muy, muy bien el pelo, hijo Como que perdías unos 200 kilos de pez, hijo ¡Pero bueno, hijo! Estamos en el Maker Studios, hijo Y aquí nos tratan como reyes, hijo ¡Sí, hijo! Si yo quiero que me traiga un café aquí Mi compadre me lo trae, hijo Pero a mí no me gusta mucho el café, hijo El café es pal titillo A mí traigan un tecito, hijo Con tres de miel y dos de azúcar, hijo ¡Sí! Gracias, señor productor, hijo Asegúrese que esté bien mi compadre, hijo ¡Gracias, hijo! ¡Gracias, hijo! ¡Sales, hijo! ¡Así es que no se les olviden, hijo! ¡Aquí estamos en el Maker Studios, hijo! ¡Todos los jueves, hijo! ¡Todos los jueves, hijo! ¡Con el tiro a venir, hijo! ¡Sí! ¡Con el tiro a venir, hijo! ¿Qué quieres ir, hijo? ¿Qué quieres ir, hijo? Yo quiero decir, hijo Pedirte que si me dejas usar la pantallita de atrás, hijo Pensé que nunca lo ibas a pedir, titillo ¿Qué quieres ver, hijo? ¡A ver! ¡A un lugar donde el café brinque como los espárragos! ¡Ay, caray! ¡Con los tarabas! ¡Bueno! ¡Dale, hijo! ¡Hágale como el maguillo, hijo! ¡Como los espárragos, hijo! ¡Espero que mi hechizo funcione! ¡Bim, salabum! ¿Qué pasó, hijo? ¿Te gustó, hijo? ¿Te gustó, hijo? ¡Ah! ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde está, hijo? ¿Dónde está la planta del café, hijo? ¡Señor productor, hijo! ¡Señor productor, hijo! ¡Señor productor, hijo! ¡Se me está volviendo retardado mental, mi compadre, hijo!